Señor presidente Santiago Kril Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Arturo Saldívar, señores funcionarios encabezados por el presidente municipal de Comitán Chiapas, señores representantes de los del sector salud, a los héroes de México que durante la pandemia del 2019 participaron en esta gesta heroica de atención a las y los mexicanos. Belisario Domínguez, médico de profesión y senador de la República, perdió la vida por defender la libertad y la democracia, desempeñándose siempre con gran calidad humana, siendo nombrado el médico de los más desprotegidos. Desde 1954, para rendir homenaje a las elevadas virtudes cívicas y enaltecer la memoria del senador Belisario Domínguez, el Senado de la República otorga cada año una medalla en su honor, para reconocer y premiar a mexicanas y mexicanos sobresalientes que se hayan distinguido por sus contribuciones cívicas, científicas, políticas, sociales, culturales o artísticas, en beneficio de México o de la humanidad. Esta medalla constituye la máxima distinción que otorga el Senado de la República a quienes se han distinguido en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. El 10 de diciembre del 2020, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente al 2020 a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud por su incansable lucha contra el COVID-19 en México. Dicha presea fue entregada simbólicamente en 2021. El día de hoy haremos la entrega material de la medalla correspondiente al 2020 como donación a la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez, ubicada en el municipio de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas. En esta casa nació y vivió este gran personaje de nuestra historia, donde se exhiben actualmente objetos personales, instrumental médico, muebles, correspondencia que reflejan 50 años de su vida. Hoy volvemos a reconocer a los miembros del sector de salud que han trabajado arduamente en la lucha contra la pandemia, médicos, enfermeras, enfermeros, asistentes médicos, radiólogos, radiólogos, camilleros, paramédicos y todo el personal del sector salud que arriesgaron su propia vida por preservar la de los pacientes ante esta grave pandemia, que arrebató la vida de millones de millones de personas y paralizó la economía mundial. El doctor Belisario Domínguez llegó a regalar no sólo la consulta médica, sino los medicamentos, su amor por la vida. Y en algún momento dijo que si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Y gracias al esfuerzo, empeño, trabajo y compromiso de todas y todos, los colaboradores ante esta adversidad del COVID, hoy reafirmamos que estos valores humanos y científicos están perfectamente identificados en la presea. Nuestro reconocimiento a los héroes de blanco guiados por los valores del servicio que ha dado esta dura pandemia a nuestra patria. Es cuanto, amable Asamblea. Gracias.